Una decisión que cierra lo que seguramente sea el peor año para la FIFA. Este lunes la justicia interna de la Federación Internacional de Fútbol suspendió por ocho años a Joseph Platter y Michel Platini de cualquier actividad relacionada con este deporte. Los encontró culpables de conflicto de intereses y de gestión desleal. Esto luego de que Platter, presidente de la FIFA desde 1998, pagara un millón ochocientos mil euros al presidente de la UEFA supuestamente por trabajos de asesoría concluidos una década antes sin mediar contrato escrito. Platini deberá además pagar una multa de 80 mil francos suizos, unos 74 mil euros, más alta que la de Platter fijada en 50 mil francos suizos. Poco después de publicado el veredicto, Platter anunció que recurrirá a la suspensión ante el Comité de Apelación de la FIFA y luego ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Siento que sea todavía un saco de boxeo, pero siento que sea, como presidente de la FIFA, este saco de boxeo. Y lo siento por el fútbol, lo siento por la Federación Internacional de Fútbol que sirvo desde hace más de 40 años. Lo siento por eso y por los más de 400 equipos miembros que están trabajando en la FIFA. Para Platini, mientras tanto, el tiempo apremia. El dirigente del fútbol europeo había pasado en los últimos años de aliado de Platter a su enemigo número uno. Y era en un comienzo considerado favorito para suceder al suizo al mando de la FIFA. Pero la fecha límite para presentar candidaturas para la presidencia es el 26 de enero, muy próxima para poder agotar todas las vías de recursos. La FIFA fue sacudida este año por un escándalo de corrupción luego de la detención en mayo de siete dirigentes en Zúrich. Un hecho que llevó a que Platter, reelegido para un quinto mandato que debía durar hasta 2019, anunciara en junio su próxima retirada y la convocatoria de un congreso para determinar su sucesor. Además de la comparecencia de Joseph Platter ante los medios de comunicación este lunes, el exdirigente suizo afirmó que apelará a la sanción impuesta y luchará hasta volver. Una decisión que cierra lo que seguramente sea el peor año para la FIFA. Este lunes, la justicia interna de la Federación Internacional de Fútbol suspendió por ocho años a Joseph Platter y Michel Platini de cualquier actividad relacionada con este deporte. Los encontró culpables de conflicto de intereses y de gestión desleal. Esto luego de que Platter, presidente de la FIFA desde 1998, pagara un millón ochocientos mil euros al presidente de la UEFA, supuestamente por trabajos de asesoría, concluidos una década antes, sin mediar contrato escrito. Platini deberá además pagar una multa de 80 mil francos suizos, unos 74 mil euros, más alta que la de Platter, fijada en 50 mil francos suizos. Poco después de publicado el veredicto, Platter anunció que recurrirá a la suspensión ante el Comité de Apelación de la FIFA y luego ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Siento que sea todavía un saco de boxeo, pero siento que sea, como presidente de la FIFA, este saco de boxeo. Joseph Platter llegaba entre una nube de fotógrafos a la sede de la FIFA. Era la imagen más buscada tras conocerse el fallo del comité ético. Ocho años de sanción. El expresidente de la FIFA y el que fuera su vicepresidente, Michel Platini, han sido condenados por cobros desleales y conflicto de intereses. Me han suspendido durante ocho años, pero voy a luchar por mí y por la FIFA. Suspendido ocho años. ¿Por qué? Se preguntaba. 8 años, ¿por qué?